¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 les cuento la anécdota yo estaba en mi camita durmiendo, levanto así me he dado a dormir y me dice oh mano me puedes mandar una dedo y yo recién me había levantado y por eso mi voz estaba así muchas gracias por eso también estamos reaccionando este video que paso pero mira lo publico recién mira mira en nuestro canal el de otro tipo 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 no, no escucho tanto pero en el video vamos a subir el volumen para el cuáximo hay que escuchar, hay que escuchar detrás de cámaras, a ver vamos a ver el de otro tipo el de otro tipo bueno gracias por todo nos hace reír a todos y sigue adelante lograrás tus metas que nadie en el mundo que nadie en el mundo te pare o si no voy a sus casas y no hay que no hay que